Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas, querido suscriptor. Para esta ocasión te traigo un video muy cortito, pero muy, muy divertido. Y es que a pesar de que Dimash es la mejor voz del mundo y constantemente lo vemos arriba de los escenarios, también pasa por situaciones comunes y normales como cualquier otra persona. Y en ocasiones puede meter la pata, regarla o pasar un oso, así como decimos en México. Es decir, cometer alguna imprudencia inocente. Y es que debido a todos sus conciertos que tuvo recientemente, muchos fans se le acercaron para algún autógrafo o una fotografía. En este video Dimash está por tomarse unas fotos con algunas Dears. Y Dimash les pregunta que si son de China o de dónde son. A lo que la Dear responde es que no, que son de Kazajistán. La risa de Dimash y de todos los que estaban presentes fue demasiado divertida. Y es que Dimash acababa de cometer una imprudencia muy inocente. ¿Estás de China o de dónde? Admitelo dear, tú también te reíste de la imprudencia de Dimash. Y es que con solo ver su cara de trágame tierra, sin duda, un momento muy divertido. Este video se ha estado compartiendo a través de diferentes cuentas de Instagram que apoyan a Dimash. Pero creo que originalmente este video proviene del canal de YouTube de Crazy Max. Así que todos los créditos son para él. Bueno queridos suscriptores, espero que te hayas divertido mucho con este video. Y déjame saber en la caja de comentarios, ¿qué te pareció? Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!